Continuamos con más y les contamos que la provincia de Pichincha registra cuatro mil quinientos noventa y ocho casos de coronavirus y trescientos veintiocho fallecidos según el último corte. Para conocer más información de cómo se encuentra la provincia, la segunda con más casos de coronavirus en el país, saludamos en este momento a Agustín Albán, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial. Muy buenos días, señor secretario. Bienvenido, coméntenos por favor. Primero quisiéramos conocer de los ocho cantones de la provincia de Pichincha, cuántos ya están en amarillo y cuál es su evaluación de esta nueva fase. A ver, de todos los cantones, salvo Cayambe, no ha cambiado de color. Cayambe se mantiene todavía en rojo. Yo creo que el cambio de color ha sido positivo. Hoy cambió Mejía, que era el único que nos faltaba, digamos, que debía ir muy de la mano de Quito. Bueno, y en general el análisis a hoy es bastante bueno. Algunas concentraciones en el transporte público que fueron evidentes y que vimos, algunos problemas también en la parte del transporte público, pero en general bien y digamos acomodándonos a esta nueva normalidad en la provincia. Podríamos establecer tal vez un porcentaje en el que la ciudadanía está acogiendo las medidas impuestas por las autoridades donde se evidencia mayor desobediencia o desacato. Ya habíamos dicho, por ejemplo, del transporte público. Sí, el caso del transporte público fue evidente. Sin su llamada a la población, evidentemente se van a redoblar acciones de vigilancia de parte de la policía. Yo creo que en general la población ha acatado bastante. Yo he salido a la calle mucho y me he topado que todo el mundo está con su mascarilla. El tema del distanciamiento se lo están tomando en serio. Entonces, y lo hemos dicho muchas veces y en muchos foros, es fundamental que sea la propia población la que en este nuevo color sea la que quien tome las precauciones pertinentes y nos cuidándose cada uno de nosotros podamos cuidar a todos los demás. Pero vemos que pese, bueno, la ciudadanía también está saliendo a cumplir otras actividades, es decir, no se está limitando tal vez a trabajar, sino que también ya están saliendo la familia completa a pasear, al parque. ¿Esto también no motivará un mayor número de contagios ya que la gente está ya saliendo de la casa, se podría decir, normalmente? Mire, esperemos que no. Primero, yo insisto que las medidas se han tomado para facilitar la productividad en la provincia, no necesariamente para facilitar la movilidad ni para que la gente salga de paseo. Pero hemos insistido y hemos repetido en muchas ocasiones que quien no tenga que salir, que no salga. Así que reitero el llamado a que respetemos las medidas y nos cuidemos. Ahora, ¿cuáles serían un poco para tener claro las razones o las circunstancias que impulsarían el regresar a un semáforo en rojo en Pichincha o en la capital específicamente? Bueno, siempre existe la posibilidad y tendría que ver con un incremento en el número de contagios, tendría que ver con una subsecuente saturación del sistema sanitario, principalmente esos dos factores. Y eso es algo que estamos monitoreando, digamos, diariamente o en la tarde de una reunión con el puesto de mando único de salud para la provincia para hacer una evaluación de cómo hemos empezado estos primeros cinco días desde el miércoles pasados y ver cómo va evolucionando las cosas en la provincia. Pero esto es un monitoreo que hacemos de manera diaria. Ahora, la pregunta que ha preocupado una vez que ya la mayor parte de los cantones de la provincia de Pichincha se encuentran en semáforo amarillo. ¿Cuál es la capacidad hospitalaria al momento? A ver, la capacidad hospitalaria, como hemos comentado, estamos llenos. Hemos llegado a momentos que hemos llegado al límite de la capacidad hospitalaria, indudablemente. Entonces, cabe destacar la gran labor que han hecho tanto el Ministerio de Salud Pública como el EIS de ir incrementando la capacidad de manera importante. Eso nos ha permitido ir manteniendo las atenciones. No estamos rebasados, seguimos dando atenciones, hay que decir las cosas como son. Sí estamos, digamos, llenos, pero no rebasados. Entonces, para un poco especificar, ¿cuántas camas existen en total, camas de hospitalización y camas en UCI? ¿Y cuántas de estas están ocupadas? En hospitalización, en tanto EIS como ESP, tenemos arriba de 600 camas habilitadas, con baja disponibilidad en este momento. Y en el caso de UCI, 159, 160 camas, hay una ampliación adicional anunciada, más bien que ya se tienen los equipos. Se está esperando tener el personal médico y eso nos daría aproximadamente unas 20 adicionales. Entonces, sí hay un incremento importante en camas UCI, sí se han ido saturando, evidentemente. Recordemos que el pico de contagios en la ciudad lo tuvimos, digamos, del 26 de abril al 1 de mayo, el mayor número de casos positivos. Entonces, digamos, estamos viendo el resultado de ese pico en casos en esa fecha. Entonces, sí, sí estamos llenos, pero no rebasados. Pero tenemos el número de cuántas camas quedan en hospitalización y cuántas camas quedan en UCI. ¿Un número aproximado? ¿Por disponibles? Sí. Muy pocas. Es decir, en UCI estamos saturados, hay algo de disponibilidad en camas hospitalarias, se han derivado pacientes a otros hospitales, se han derivado pacientes también de menor gravedad al centro bicentenario, pero en UCI estamos llenos. Ya, ¿y cuál es el plan que tienen en sí para ampliar la atención? Bueno, seguiremos incrementando espacio. O sea, eso es una labor que ha hecho tanto el Ministerio de Salud Pública como el IESC, que desde que empezó la pandemia, hace un par de meses, viendo el problema que vimos en Guayaquil, aquí se ha hecho una labor diaria de estar buscando ampliar capacidad, no solo de equipos, sino también médicos, internistas, etcétera, para ir atendiendo la demanda. Por suerte, la evolución de la curva de contagios ha sido relativamente lenta en Quito y eso nos ha permitido también que el número de pacientes que vayan a los centros sanitarios, digamos, no se haya producido un rebase como pasó en Guayaquil. Ahora, los casos que se lleguen a dar con este cambio de semáforo amarillo, los contagios, recién se conocerán en aproximadamente 15 días, es decir, ahí vamos a saber un poco cuál es el balance después de este cambio de semáforo amarillo. ¿Qué pasa si es que se desborda la atención? ¿Cuál es el plan de contingencia que se ha pensado? Bueno, se sigue teniendo la capacidad de derivar al sistema público. En Pichincha se ha concebido el sistema de salud como un solo sistema unitario, entonces se ha trabajado, digamos, de la mano entre el Ministerio de Salud Pública y el IES, pacientes del IES y el 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 IES. Entonces, seguiremos concibiendo el sistema de salud de Pichincha como un sistema integral, unitario. Tenemos los centros de atención primaria donde también se están llevando a cabo triaje, es decir, tenemos la capacidad de ir detectando la enfermedad desde sus orígenes para no saturar y no derivar, como pasaba en Guayaquil, que se iban inmediatamente a las urgencias de los hospitales. Aquí yo he constatado en recorridos a través de la provincia cómo estos, digamos, centros primarios de atención están atendiendo gente, tienen sus centros de triaje, tienen sus unidades para pacientes camas, para pacientes COVID, no graves, evidentemente, pero, digamos, se sigue con este trabajo coordinado y se sigue con este proceso de ampliar capacidad en la provincia, sin duda. Ahora, ¿qué pasó con el Coliseo Julio César Hidalgo y también con la Casa de Selección en las que se instaló? Tengo entendido alrededor de 84 camas. ¿Ha sido necesario ya utilizar estos espacios? En el caso del Julio César, no. Se decidió enfocar toda la atención al centro del Bicentenario, teníamos más capacidad de atención ahí, se consolida todo en un solo lugar. Y la Casa de la Selección sí se ha utilizado principalmente para médicos o personal que pensaba que podía estar contagiado en lo que esperaba su examen, estuvo en el centro de la Casa de la Selección. Pero entonces el Coliseo Julio César Hidalgo a la final nunca se habilitó o sí está habilitado? Está habilitado, pero no se está pensando utilizar en este momento. Pero una vez que se necesite eso, ¿ya está listo para operar, para atender? Así es, está listo. Donde hemos enfocado la atención es el Bicentenario, que primero tiene mayor capacidad, porque no solo requiere unas camas, requiere médicos, requiere alimentación, requiere sistema sanitario, en fin. Entonces se prefirió tenerlo como un pulmón, como una reserva adicional, pero el enfoque ha sido utilizarlo en el Bicentenario. Y aún así en el Bicentenario se ha utilizado una capacidad pequeña hospitalaria. Ahora, en cuanto al personal médico, ¿en qué número se ha incrementado la capacidad de atención en cuanto a los médicos? A ver, ha habido incrementos importantes en la plantilla de médicos. En el caso, por ejemplo, el MSP trajo un grupo de médicos que había trabajado en Guayaquil a trabajar en Quito. Esos son los que están alojados, por ejemplo, en la Casa de la Selección. Y así como se ha ido incrementando lo que es equipamiento, mantener el control de inventarios, evidentemente ha ido incrementándose la asistencia de personal médico en la provincia, sin duda. Bueno, evidentemente, según lo que usted me comenta, señor secretario, en este tiempo que estuvimos en confinamiento, se ha dado como un respiro para poder, obviamente, prepararnos, preparar el sistema de salud para atender los casos de COVID-19, pero según lo que usted manifiesta, entonces la situación está controlada, ¿no hay de qué preocuparse, sobre todo en la provincia de Pichincha? La situación está controlada y creo que de lo único que tenemos que preocuparnos es de respetar las medidas, las medidas de protección, de autocuidado, respetar las leyes, respetar las reglas de movilidad, las reglas de distanciamiento en el uso del transporte público y cuidarnos. O sea, es fundamental que nosotros tomemos conciencia de que el virus sigue aquí, es decir, no hay que perderle el respeto al virus, sigue aquí, no ha desaparecido. Entonces, depende de nuestro comportamiento, el cómo transitemos en este color amarillo y eventualmente a otros colores, ¿no? Pero es enteramente nuestra responsabilidad, de eso hay que preocuparnos. Listo. Muchas gracias, señor secretario, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más información, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Les contamos ahora que representantes de barrios de Quito exigen a las autoridades municipales una mejor repartición de los kits de alimentos y también realizar pruebas COVID-19 en más sectores. Este fue...